La lluvia caía sobre el parabrisas, mientras en la radio varios tertulianos competían por ver quién hacía el comentario más agudo. La mujer soportaba el atasco de cada mañana con resignación. En ese instante recordó que había olvidado unos informes en casa. La cartera. Había olvidado la cartera. ¿Las llaves? El móvil. De pronto dejó su coche y lo cambió por una moto. ¿Un caballo? ¡El viento golpeaba su rostro! No estaba dispuesto a dejar que nada ni nadie la detuviese. Ni siquiera los sesenta y siete escalones de aquel edificio. Para... Para encontrar el amor de su vida. Y vivieron felices y comieron... ¿Nieve? La mujer decidió compartir su felicidad con todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el mundo, incluido el gran rinoceronte africano. Oh, el mundo del espectáculo. Y es que su amor era algo que estaba por encima de... Vaya. Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Euromillones. La libertad es el premio. ¡Gracias! 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 Gracias.